El papel que ella tenía en la organización, por lo menos lo que surgió claramente a la hora de que sean ordenados los distintos procedimientos de ayer, el allanamiento, las detenciones, ella cumplía un papel básicamente logístico. Por lo menos eso es lo que surge de las escuchas telefónicas. Piensen que las personas ingestadas, detenidas, estos tres que mencionábamos, no eran de nacionalidad argentina, son holandeses, son ciudadanos holandeses que venían por unos días a la ciudad de Buenos Aires, estaban alojados en hoteles y esta persona era la que se encargaba de hacer las reservas de esos hoteles, la reserva de los pasajes, una labor básicamente de logística de la organización. Ella fue detenida junto a otras dos personas con distintos roles en la organización. Digo, eso hoy está siendo todo materia de investigación, en breve supongo que será todo arrimado al juez de la causa para que tome las decisiones que correspondan. En los procedimientos de ayer se logró el secuestro de dos kilos y medio de cocaína, la detención de tres personas y otras tres personas en el aeropuerto de Saiza, en distintos momentos, que ya estaban con la cocaína ingestada. La modalidad de esta organización era, vía San Pablo, llevar esta cocaína a distintos aeropuertos de Europa. Son redes que se encargan de cierto fraccionamiento de la droga, lograr la ingesta en las personas que logran convencer para que hagan de mulas, pero evidentemente acá tiene que haber algún gran proveedor que sea el que provee estas cantidades de cocaína. Seguramente con la impronta que le va a dar el juez a la causa, que hasta ahora ha sido muy ágil, muy rápida, se podrá avanzar un poco más. Obviamente al día de hoy no se puede ni garantizar ningún resultado, ni saber cuáles van a ser las próximas medidas que se ordenen. Lo que va haciendo el narcotráfico es cambiando las modalidades para poder llegar a lugares donde hay valores diferenciales en materia de estupefacientes. Entonces las habilidades que van desarrollando son infinitas, y de algún modo las estructuras de seguridad lo que estamos trabajando intensamente es en ver cómo se detectan esas nuevas modalidades, adaptarnos para no quedarnos a seguir de atrás lo que está ocurriendo con materia de narcotráfico. Concretamente lo que apuntamos en este tipo de investigación es tratar de determinar la forma en la que operan y a desbaratar las redes criminales, más allá del secuestro de la sustancia, que es importante que se produzca, pero fundamentalmente lo que tratamos es de desbaratar los bandas.